¿Qué es lo más breve posible? El licenciado en Biología Ambiental, en Ecología, realizó el posgrado de Desarrollo Turístico Sostenible y es doctorando en el mismo actualmente. Ha logrado concienciar, capacitar y ayudar a más de 30.000 profesionales, empresarios, técnicos, estudiantes, gerentes, etc. a través de cursos, seminarios, conferencias, talleres para entidades públicas, universidades y fundaciones en turismo, naturaleza, medioambiente y en Europa, América, Australia, Australia y Asia. Ha dirigido varias organizaciones, TEFAT, ECOTUR, Fórum Natura, consiguiendo diferentes proyectos de consultoría, asesoría y formación en España y Latinoamérica, Unión Europea, etc. Es director técnico del Programa de las Naciones Unidas de Voluntariado, que también desarrolla su propio negocio de turismo rural, naturaleza, desde hace 15 años. Ha comunicado un mensaje claro de turismo sostenible y turismo de conservación de la naturaleza, frente al cambio climático, a millones de usuarios únicos del sector turístico y ambiental. Es editor de su publicación, Natur, Turismo y Mediambiente, consiguiendo el apoyo de la Unión Europea y los Organismos. Es editor de los blogs en la Agencia EFE, Agencia EFE Verde, perdón, en OsterTour, en Mundo Financiero, Turismo y otros. Ha aparecido en televisión, en radio y en otros medios de difusión, y es elegido como uno de los 150 profesionales más influyentes del turismo en España. Gracias por venir y estudiar la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo voy a aprovechar las dos intervenciones anteriores a la mía, que han levantado el espíritu de la audiencia, y yo voy a seguir por esa fiable, porque además es mi estilo, y es cuando me encuentro más cómodo, y mi objetivo es dejar solamente un par de mensajes y hacer reflexionar de lo que implica ser sostenible o no en el turismo, y cómo se puede aplicar en entornos, como es Lanzarote, al cual la verdad es que no me canso de venir, me gusta, y como me gusta, pues me siento obligado a criticarlo para mejorar. Ayer tuve la ocasión de acercarme a la graciosa, que no lo conocía, y pues me demostró de alguna manera lo que llevo diciendo durante un año, que son los problemas de la masificación turística, que siempre asociamos masificación turística con millones de turistas en un destino, y masificación turística puede ser 50 o 100 turistas en un entorno ambiental, natural, totalmente frágil y vulnerable. Entonces, es una de las cosas que nos tenemos que cambiar en la forma de pensar. La masificación viene por un fenómeno que se llama moda, que se llama ganas de viajar incontrolada, y que de alguna manera, el rato anterior que dijiste de 1.400 millones de turistas en el mundo, ojalá fuera nada más que eso, seguramente estamos hablando de 3.000 millones, porque eso es solo el rato de turismo internacional, más el turismo doméstico, que sería, por lo menos, duplicar este número. Yo, cuando empezó la pandemia, fui de los pocos que predijo un escenario totalmente diferente al que predecía la mayoría, y que lamentablemente se ha cumplido, y es que la pacificación no solo iba a continuar, sino que iba a aumentar, y lo estamos viendo. En el momento que las restricciones se abrieron, parece que todo el mundo habíamos estado en una cárcel durante 20 años, y se ha disparado, y se va a seguir disparando, porque todavía el mercado chino no está abierto. Cuando venga en el mercado 500 millones más de turistas, esto se va a notar todavía mucho más. Pero bueno, citando esto, lo que quiero hablar es de sostenibilidad, esta palabra que está de moda desde hace más o menos una década, y voy a hacer un paréntesis aquí, me voy a hacer un poco de autopromoción también, hablando de sostenibilidad, yo, en el año 93, publiqué mi primer libro, que se llamaba El desarrollo turístico sostenible en el medio rural. En el 93, no en el 2000, ni en el 2010. Lo que pasa es que ahora, todo el mundo habla de sostenibilidad, y lo voy a decir así muy claramente, muy poca gente sabe de lo que está hablando, pero suena muy bien. Y el que no es sostenible está en contra de la línea de trabajo académico, de consultoría, incluso del mercado. Entonces, yo voy a tratar de intentar conceptualizar y reflexionar sobre qué implica ser, en este caso, un destino sostenible. Lo primero, para mí, un destino sostenible, o el turismo sostenible como tal, no existe. Es decir, no existe el producto turístico sostenible, eso es una falacia totalmente. Queda muy bien, sobre todo en marketing queda estupendo, pero en el fondo estamos hablando de un jenguasen totalmente descargado. ¿Qué implica esto? Un destino sostenible es aquel destino que tiene un modelo de gestión, de gestión sostenible, que es muy diferente a turismo sostenible. El modelo de gestión es una cosa, es el modelo de cómo gestionamos. Entonces, primero, se ha puesto de moda, como ya he dicho, que hay que ser sostenible, y que el objetivo, por tanto, es ser sostenible. Bueno, primer error. Si nosotros nos marcamos como objetivo ser sostenible, incluso lo podemos conseguir, lo dudo mucho, pero bueno, pongamos que lo consigamos. Una vez que conseguimos ser sostenible, ¿qué hacemos? Nada. La sostenibilidad es una herramienta para conseguir otro objetivo mucho mayor, que se llama, ya que estamos en turismo, se llama rentabilidad. Para ser rentables, para que el negocio turístico funcione, sí o sí, tenemos que ser sostenibles. Por una sencilla razón, tan obvia, que se llama sentido común. Si nosotros estamos teniendo un éxito, estamos siendo rentables, el negocio no está planeado para un año, ni para dos. Está planteado a medio y largo plazo. Si no somos sostenibles, pues entonces, ¿para qué lo hacemos? Es totalmente absurdo. Entonces, utilizamos ese sentido común. ¿Qué implica esto? Que asumir que los recursos que utiliza el turismo son finitos. Que los recursos, si no se saben gestionar adecuadamente, se van perdiendo calidad. Si el recurso pierde calidad, el producto y la experiencia final van a perder calidad y, obviamente, perderemos mercado. O, lo peor, que ese recurso se agota. Si el recurso del cual se nutre el turismo se agota, nos quedamos sin turismo. La isla, como bien dice el título, es un laboratorio en el cual puede demostrarse que si nuestros recursos naturales, sociales, culturales, se agotan, se cierran. Y ya no hay nada que hacer. Entonces, simplemente, por el puro egoísmo empresarial, egoísmo entre comillas, debemos ser sostenibles para que esto mantenga algo. Entonces, vendría la pregunta ¿Por qué y para qué tenemos que ser sostenibles? Primero, ante todo, la demanda lo está exigiendo. Y cada vez lo va a exigir mucho más. Con lo cual, o demostramos, aquí hay que diferenciar dos cosas, ser sostenible y demostrar ser sostenible. Son dos cosas que parecen iguales, pero son muy diferentes. O demostramos que nuestro destino, nuestra empresa, es sostenible, o estamos fuera del mercado. Luego lo vamos a ver, espero que me dé tiempo, que ser sostenible tiene un riesgo. Y es que la demanda que va a comprar esta sostenibilidad no sabe lo que es. Casi nadie entendemos lo mismo por ser sostenible. Y estamos utilizando una terminología que depende del segmento de demanda, lo interpreta de una forma o de otra. Pero todos utilizamos el mismo vocablo con diferente significado. Con lo cual, nos enfrentamos a un problema bastante grave en el tema de marketing turístico. De hecho, bueno, que es política turística española y de todas las regiones, creo que lo dijeron antes, por una parte, el turismo español es totalmente sostenible, todos tenemos que ser sostenibles, a ver si llegamos a 80 millones, a 90 millones, a 100 millones de turistas, cuanto más mejor. Bueno, creo que hay una contradicción un poco extraña, ¿no? Si por un lado estamos esperando que tener el doble de turistas y por otro lado estamos presumiendo de ser sostenibles, pues esto no se entiende muy bien, ¿no? Y sin embargo, basta ir a cualquier feria internacional de turismo y no hay ni un solo destino que no se promocione como sostenible. Bueno, esta es la realidad, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que implica también? ¿Por qué hay que ser sostenible? Yo lo he dicho antes. Porque es la forma de asegurar la rentabilidad del destino o de la empresa turística. Y en el fondo, pues es simplemente asegurar el éxito, el futuro del destino y del territorio. Miren, este dato ya tiene aproximadamente, no me acuerdo muy bien, unos cuatro años, en el cual dice que más del 58% de consumidores están esperando tener o adquirir un producto sostenible, en general, pero se aplica también al turismo. Hay encuestas en muchos sitios que dice aproximadamente que el 64% de la demanda turística está dispuesto a pagar más por tener un producto turístico sostenible o ir a un destino turístico sostenible. Hace, a ver, una o dos semanas, no me acuerdo bien, en la cumbre de inundación turística de Sevilla, hubo un informe que dijo que el 1% de los consumidores iba a pagar esa diferencia. O sea, ese 64% que supuestamente estaba dispuesto cuando viene el hecho de la compra se reduce a un 1%. Eso es la realidad, porque no asumimos por qué hay que pagar más por algo que debería ser, entre comillas, casi una obligación. Este es otro dato, más del 44%, sobre todo, del segmento de población más joven, menores de 34 de años, ha dejado de comprar productos porque los considera que no son sostenibles. Volvemos a lo de siempre. Lo que nosotros percibimos. En turismo hay una regla que para mí es evidente y siempre se nos olvida. En turismo no cuenta la realidad. Lo que cuenta es la percepción de esa realidad, que es muy diferente. Lo que el turista o la demanda perciba es lo que cuenta. Todo lo demás existe, pero no se entiende y con lo cual no se acepta. Coentiendo yo que son las palabras clave del futuro frente a este cambio que estamos teniendo y que cada vez va a ser más fuerte. Y cambio, ya no hablar de cambio climático porque lo que nos afecta a nosotros realmente es la crisis climática, sino al cambio de comportamiento del mercado. Lo primero, compensación. Ya no se entiende que se pueda estar actuando de esta manera sin compensar. Desde la cumbre de Río, me imagino que se acordarán que salió un principio del cual difiero absolutamente y es el que contamina paga. Es decir, que si yo tengo dinero puedo contaminar todo Lanzarote como me dé la gana. Ese es el principio de Río. Bueno, muy exageradamente, pero para que se entienda, ¿no? no nos queda otro remedio que adaptarnos a los cambios que vamos a tener. Porque los cambios los vamos a tener y no podemos hacer absolutamente nada por ello, sino sabernos adaptar. Darwin lo explicó hace ya siglos y si que no tenga memoria pues le va a ir mucho peor. Y luego, por otra parte, la mitigación. Todo el mundo habla de esto, luego, si me da tiempo, tengo otra liapo donde yo estoy trabajando en otra línea con otro equipo de consultores también que estamos apostando por el tema en vez de compensación por regeneración, que yo creo que es la línea que debe actuar. Esto simplemente es un esquema de lo que sería el destino turístico que se engloba dentro de lo que se llama, es una palabra alemana que es el hinterland que en el caso, por ejemplo, de una isla como Lanzarote esa diferencia no existe porque toda la isla es un destino turístico en sí. Entonces, las relaciones que tiene con su hinterland pues no existen porque no existe esa frontera. Bueno, pues como yo comentaba el turismo se nutre de una serie de recursos naturales, sociales y culturales pero nunca paga por esos recursos. Igual que cualquier fábrica cuando elabora productos pagan por la materia prima el turismo no lo hace. Se nutre de ellos y sin embargo no retorna nada. Bueno, pues esto obviamente ha de cambiarse. Primero por obligación. Deberíamos de empezar a cambiar también ese modelo de compensación que están haciendo las grandes compañías sobre todo aéreas y hoteleras y es decir bueno, yo actúo como me da la gana aquí en Lanzarote hago lo que quiero pero voy a apoyar la reforestación de un bosque en Tailandia. Lo primero, no sería mejor hacer las cosas bien aquí y no tener que compensar y si compenso es un pago al uso que uso de recurso hazlo en destino. No vete 5.000 kilómetros a un entorno que no tiene absolutamente nada que ver. Deberíamos estar obligados a cambiar este concepto. Como me han avisado del tiempo voy a acelerar todo lo que pueda bueno, de todas maneras jamás he sido menos una vez nunca he sido que va a determinar a tiempo ninguna presentación porque siempre tengo más diapositivas y me enrollo mucho y me estoy portando muy bien que no hago preguntas al público porque normalmente es lo que me gusta hacer. Bueno, esto es una cosa diferente. Vivimos en un mundo de Greenwashing en esta cumbre de la COP27 en Egipto hay una guerra tremenda entre Greenwashing y la realidad y lo cierto es que esto va a cambiar por una sencilla razón. La demanda cada vez es más lista y se deja engañar menos y el Greenwashing va en declive. Y la manera es aplicando algo que no me da tiempo a explicar que es la innovación verde y la innovación verde es más o menos dar soluciones basadas en la naturaleza. es decir, ser inteligentes y ser eficientes. Bueno, esto me lo voy a saltar y simplemente cuando hablo de regeneración siempre la pregunta es vale muy bien y esto ¿quién lo paga? ¿Han oído hablar del turismo regenerativo? ¿Me suena? ¿No? Pues está de moda ahora hablar del turismo regenerativo. Yo no creo en ello. Yo creo en la regeneración del entorno por el turismo. Y eso significa que no hay que pedir dinero a los turistas para que regeneren o ponerles a trabajar plantando árboles o haciendo zanjas y demás. Esto ya lo hacían que se llamaba trabajos forzados hace un siglo y demás. No, no. El destino es el responsable de regenerar el entorno del cual se beneficia económicamente. Y esto es una acción que debe tener. Esto son unas cuantas ideas y no confundir con lo que se está haciendo ahora cuando hablamos por ejemplo de las famosas tasas turísticas se malinterpretan Yo hice un artículo me acuerdo me estuve leyendo no soy jurista pero me quedó muy clara una tasa que es un pago que se hace a una administración pública esperando un retorno directo por el hecho por el cual se paga que es muy diferente a los impuestos. Es decir pagar por regenerar con esa tasa yo pago pero exijo resultados sobre mi dinero la famosa ecotasa de Baleares para mí ha sido un fracaso porque luego ese destino se trabajaba como un impuesto entraba en hacienda del gobierno Balear y el gobierno lo destinaba según sus prioridades que no tenía por qué coincidir con esto. Nada más termino ya con esta cual sería una visión flash de lo que podría ser un turismo más sostenible en una isla como Lanzarote bueno primero yo soy defensor a ultranza de destinos como Benior me parece primero lo más sostenible que pueda haber en España segundo es la salvaguardia ecológica del resto del Mediterráneo si hace 30 años o 40 años hubieran hecho 5 venidos desde Gerona hasta Cádiz tendríamos un litoral de una calidad ambiental increíble lamentablemente la filosofía eco ambientalista por gente no me meto con los urbanistas porque aquí está lleno pero son responsables de haber hecho una barrera de cemento desde Francia hasta Gibraltar por esa filosofía pues no señores yo preciso tener 5 puntos negros concentrados con millones de turistas felices porque hay que decirlo felices de estar en ese destino y que hay que cambiar el chiste y decir no es que tienen que ser turistas ecológicos turistas rurales y demás si metemos 20 millones de esta gente al resto del territorio pues nos pasaría igual que en todo el litoral Mediterráneo nos quedaríamos absolutamente sin nada entonces yo soy favorable a concentrar puntos negros para dar respuesta a esta demanda y liberar el resto del territorio yo como les decía ayer cuando fui ahí en la graciosa me quedé alucinado cuando iba por la carretera y veía puntos totalmente vulnerables con coches aparcados que eso parecía que estaban regalando no sé el qué y voy al ferry y yo no sé cuánta gente había ahí pero que multiplicaban por la población la graciosa es una isla súper bonita el pueblito es muy bonito pero yo no sé si vive alguien porque yo solo veía apartamentos turísticos bares restaurantes y demás entonces ese modelo ese modelo es totalmente insostenible no podemos transformar pueblos en museos turísticos donde la población local queda excluida eso se llama ser insostenibles totalmente porque a partir de un año al perder la identidad pierde la motivación de viajar a ese destino y bueno luego obviamente dejar el resto del territorio como más o menos se está haciendo de turismo de muy baja intensidad y sobre todo hay que tener una cuenta juguemos con algo que se llama motivaciones y expectativas y que los turistas quieren bueno quieren ellos ven su realidad la percepción de esa realidad que no coincide con el territorio y nosotros tenemos que jugar en responder a sus expectativas pero salvar salvavar 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 eso salvavar 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 nuestro territorio el territorio es el futuro de la isla si no lo sabemos manejar nos quedamos sin recursos y sin futuro a eso muchísimas gracias Arturo me ha recordado esto no te voy a decir si me parece una gobería pero te lo voy a decir me voy a auto insultar en el sentido siguiente me ha recordado a un sociólogo urbano que tuvo una gran influencia en los años 90 por eso digo que me ha recordado y luego por otra parte no me acuerdo era un curioso sociólogo urbano que habló y escribió mucho sobre venidor y de hecho fue también asesor de urbanismo con algunos de los más prestigios prestigiosos profesionales y que era de la misma opinión que tú que decía que efectivamente venidor era un éxito era un éxito desde el punto de vista de dos cosas una de satisfacer la necesidad de utilidad que buscaba determinadas cosas y dos y dos desde el punto de vista protección del paisaje porque como estaba concentrado un punto pues y de gestión de los recursos también sí claro claro en fin parece ha sido muy interesante la charla yo creo que has dejado suficientemente claro lo que significa la sostenibilidad y muchas gracias por tu presencia muy bien un gran compassion Gracias.